¡Suscríbete al canal! 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 es familia, y cariño es cariño. ¡Vamos! ¡Vamos! Los que marcharse con su llanto, su laberinto entre tanto, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas físicas, fueron dos tragedias iguales. ¡Vamos! ¡Vamos! En la seguridad de que ellos te quieren, y que ese cariño dura toda la vida. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.